Ok, vamos a continuar con la música, por supuesto, al estilo de La Clave 3 Y a tu zona, sí ¡Venga, venga, venga! ¡Chao! ¡Venga, venga! 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 Una pena de amor, una tristeza Lleva el tambo más duele en su amargura Vas y cansaba en la noche el poniendo café ¡Sí! ¡Oye, qué sabor! ¡Sí, señor! La clave 3 Gracias por los aplausos